A bordo de una moto y un auto, delincuentes emboscaron a un hombre que recién había salido del banco con 10.000 soles en el Shangri-La de Puente Piedra. Vecinos aseguran que los robos se han incrementado en ese lugar. Era alrededor de la una de la tarde cuando de este taxi, desciende la persona que luego sería atacada por los delincuentes. Camina unos metros y de pronto es emboscada por un grupo de asaltantes que llegan en una motocicleta y un auto. Baja unos metros, porque también hay taxistas que son cómplices, saben de que carga dinero, pero no se había percatado que lo seguía allá, varios, varios. La víctima había retirado 10.000 soles de una agencia bancaria. Fue seguido por los zampones que también se movilizaban en este supuesto taxi, cuya placa había sido cubierta parcialmente. Del banco lo han seguido, ya tenían conocimiento que cargaba 10.000 soles, moto lineal con dos, con arma y un taxi, taxi negro. Los vecinos de la urbanización Shangri-La en Puente Piedra denuncian que en la zona se reportan constantes asaltos y robos. Uno de ellos fue el que vemos en estas imágenes, donde mujeres trabajadoras de una fábrica fueron asaltadas por dos delincuentes que descendieron de una mototaxi. De las cuatro, una se escapa, no se escapan. Tres, la tumban, se ven el video cuando la tumban al piso y eso no es dable. Tenemos que unirnos, la comuna, la policía, ustedes. Un llamado que también esperan haga eco en las autoridades.